Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y bienvenidos nuevamente a Odanda. Ha pasado en nuestras vidas, ha pasado muchísimo. Nos tomamos un tiempo, por eso no seguimos publicando videos. Pasaron muchas cosas a nivel personal, profesional. Bueno, también estuvo el tema de la pandemia, que prácticamente separaron muchos planes, muchas cosas que teníamos en mente. Entonces decidimos tomarnos un descanso y reiniciar todo de nuevo. Nosotros somos venezolanos, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde hace 7 años. Entonces es una ciudad que nos gusta muchísimo, es una ciudad que es muy interesante, que es hermosa. Y estuvimos pensando que nunca mostramos nada de Buenos Aires, casi nunca. Y dijimos, bueno, podemos reactivar el blog mostrando un poco lo que es la ciudad. Muchas cosas que hacer. La verdad es que es una ciudad muy movida, tiene muchos movimientos, hay muchas propuestas gastronómicas, turísticas, todo. Y pensamos, bueno, podemos reactivarnos por ahí, mostrando la belleza que es de Buenos Aires, también del país. Podemos viajar también a otras zonas, hemos tenido la oportunidad de conocer otras partes de Argentina y es espectacular. Entonces también podemos ir a visitar y mostrarles un poco a ustedes también. Y bueno, más adelante volver a reactivarnos con los viajes a otros sitios, a seguir conociendo. Así que regresamos, nos causa mucha ilusión. En este video les vamos a mostrar un poco lo que es nuestra vida, nuestro día en la ciudad de Buenos Aires, lo que hacemos más o menos en la semana, nuestra rutina y todo eso. Hay muchas actividades y bueno, espero que lo disfruten esta nueva serie de blog. Tenemos este integrante, se llama Kenji. Un video que sale de Kenji, hay un video que sale que los acabamos de comercial y bueno, también este es un integrante que tiene muchos y que va también a salir en los videos porque es muy coqueto y le encanta. Así que bueno, que lo disfruten. Buenos días, buenos días, buenos días. El plan de hoy es ir a un parque, dar una vuelta, agarrar aire fresco, caminar, tomar un café, tal vez. Esta idea salió casi que ayer en la noche, última hora, antes de dormir. Nos enteramos que la embajada de Francia abre sus puertas al público, que es algo que no pasa todo el tiempo. Es un palacio, es un palacio impresionante, se llama Palacio Ortiz Basualdo. Para abrir las puertas hoy y mañana. Entonces nos enteramos anoche y dijimos, bueno, podemos ir al parque, ya que el palacio abre a las 10 de la mañana, vamos al parque primero, caminamos un rato, nos tomamos un café, no sé qué, y después vamos al palacio. Esperamos que va a haber gente, mucha gente, porque normalmente cuando hay este tipo de actividades que son cortas y se anuncian y eso se forma mucha fila, hay mucha gente que quiere conocer. Lo lindo de Buenos Aires es que la gente le gusta salir, le gusta conocer. Y hay cualquier actividad cultural, cualquier evento, cualquier cosa y se llena, o sea, se llena. Cualquier museo dice, hay esta nueva exposición y se forman filas porque la gente quiere, le gusta, le gusta hacer ese tipo de actividades y salir. Entonces, ahora creo que no vamos a llegar, que si no vamos a ser los primeros que vamos a estar en la puerta, pero creo que vamos a llegar a una buena hora, igual, porque la idea es llegar, poder ver el sitio con tranquilidad, tomar fotitos y eso, y también en NAL va a haber una feria gastronómica, lo que nos gusta. Entonces, aprovechamos y, bueno, comemos algo, probamos algo. Así que ese es el plan de hoy, vamos al parque, un parque que se llama Parque de los Niños. No está muy lejos de nuestra casa, pero nosotros tenemos la suerte de tener muchos parques cerca de la casa, pero este nos da la sensación como que nos desconectamos y salimos de la ciudad, que para nosotros es muy importante como respirar otros aires. Así que estamos muy animados a ir a ese, de paso que ya vamos a entrar en primavera la próxima semana, pero ya el clima se siente como primavera, así que eso lo anima a uno mucho a salir a hacer otras cosas. Acá está, bueno, Luisa, al volante, su humilde servidora, y atrás está mi hermano, que es una actividad familiar. Vamos a salir hoy todos a pasear. Llegamos en Inloto. Allá está el Río de la Plata. Allá está el Río de la Plata. Bueno, ya nos vamos al palacio. Caminamos, caminamos, hace mucho frío. Acá luego me puse suéter, así que no me está pegando tanto el frío, pero sí, o sea, tengo las manos congeladas. 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 Aplausos. Pasamos esperando para entrar, hay un montón de gente, estamos en medio de la calle, en el medio de la calle El principio de la calle, en el medio de la calle, es un montón de gente, estamos en medio de la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.